Ustedes están reivindicando la historia de Bagate que fue historia de Cajamarca. Los dones de un ser maravilloso como padre, como amigo, son indescriptibles. Allá por los años 1933, mal no recuerdo, él fue invitado por el señor presidente de la República Sánchez Cerro para que concurriera con una beca totalmente pagada a las escuelas de arte de Italia. Opción que él la desecha justamente por el amor a su familia. Fue un hombre humilde y definitivamente, probablemente, hizo el análisis necesario y no creyó conveniente dejar a su familia desamparada. Si el apoyo era para que él estudiara allá, más no para la subsistencia de su familia. En él instó más el amor a su familia, a sus padres, a quien tenía en ese momento a cargo, a la hermana de su padre, sus hermanas, su familia, su esposa y sus hijos. Era profesor ya en el Colegio San Ramón, en donde dedicaba las ocho horas diarias al arte. Y en sus horas libres, cosas que nos han comentado y vale la oportunidad de hacerlo presente, él por la noche concurría al cine, pero no como espectador, fue también un amante de la cinematografía. Él se encargaba en horas de la noche, en esa ciudad de Cajamarca, cuando era todavía pequeñísimo, y se dedicaba a proyectar películas de cine, sin cobrar un sol, sino por el amor a ese arte. También él se dedicó a la sincografía, arte muy hermoso. Se dedicó a la escultura, como se ha visto muchas obras tiene él. Hizo una escultura del Señor de los Milagros, a pedido de un hacendado definido, Rodríguez. Esta escultura se encuentra, tengo conocimiento, en las faldas de un cerro ubicado en la provincia de San Marco. Una obra que realmente, como les digo, es hermosa, se encuentra expuesta a la naturaleza. Les agradezco muy de veras esta manifestación de aprecio y cariño para Cumbia Huelta.